Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da apretado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Tú se la quieren comer, ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime qué es lo que es, tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama